Hola, buenas tardes. Con todo este asunto de que Anel Loreña y José Joel quieren exhumar las cenizas de José José para examinar de qué murió exactamente, asegurando que actualmente la tecnología permite descubrir mediante las cenizas de qué falleció una persona. Y bueno, me incluyo muchos, creemos que esto no es posible, pero para aclarar dudas decidimos entrevistar a un experto para que nos dijera si realmente mediante las cenizas es posible saber cómo falleció alguien. Nos dimos a la tarea de entrevistar al máster en criminalista Fernando Ramírez Flores. Él es una persona importante en su rubro ya que es el presidente del Colegio Mexicano de Ciencias Forenses. Ojo, yo lo entrevisté para saber si es posible analizar las cenizas de cualquier persona en general. Yo no lo entrevisté enfocado en el tema de José José, ni tratamos el tema de José José, ni cuando le pedí la entrevista yo le dije que era por este tema. Simplemente era por el tema de si es posible saber cómo murió alguien por las cenizas. Mi enfoque era sobre si cualquier rastro de ADN es posible que quede en un cuerpo después de ser incinerado independientemente si es el de José José o no. Y bueno, saber un poco más del tema. Dio la casualidad que el máster en criminología, Fernando Ramírez, tuvo un caso muy similar al de José José. Él me comenta que hace tiempo investigó un caso de una persona que fue incinerada y los familiares solicitaron que se hiciera un estudio de las cenizas para determinar la causa de la muerte. Esto ha pasado en varias ocasiones, como se pueden dar cuentas. Pero bueno, les voy a resumir lo que dijo esta persona. Esta persona comenta que es posible extraer ADN de las cenizas, pero sería imposible determinar la causa de la muerte. El ADN solo serviría para analizar otras situaciones como si tiene parentesco con alguien. Esto es algo muy curioso porque uno se imagina que cuando incineran a una persona queda totalmente pulverizado el cuerpo y comenta que no, que los dientes, que pueden existir rastros todavía de dientes y que incluso cuando se calcina una persona los dientes no se deshacen por completo, que pasa un proceso de trituración para hacer polvo los dientes. Es decir, el cuerpo no se incinera completamente, quedan siempre rastros de huesos. También comenta que las personas que quieran analizar las cenizas para determinar si existe ADN deberán esperar casi un año y no es un proceso rápido, sino que incluso tiene que haber 3 o 4 expertos que analicen las cenizas y ya determinen si existe algún rastro de ADN. Y bueno, este proceso es largo, o sea que si la familia Sosa Noreña desea exhumar las cenizas no va a ser que van a encontrar el resultado de aquí a una semana, sino puede pasar hasta un año. Y bueno, ya en resumen comenta que va a ser una pérdida de tiempo porque no se puede determinar la causa de la muerte. Entre otras curiosas situaciones, como que él recomienda que mejor analicen la última ropa que utilizó José José y que mediante esa ropa puede haber rastros de si hubo envenenamiento. Bueno, les dejo la entrevista que es muy interesante. La verdad, repito nuevamente, el tema no fue enfocado a José José, fue enfocado a si es posible analizar las cenizas de cualquier difunto en general. Esto para saber un poco más, porque no somos expertos en el tema. La pretensión de mi pregunta era respecto a esta situación de Anel Noreña que quiere sacar las cenizas de José José y pues bueno, en realidad, en resumen, va a ser una pérdida de tiempo porque simplemente puede encontrar algún resto de ADN pero no determinar la causa de la muerte. Eso es imposible. Pero bueno, les dejo la explicación detallada del presidente del Colegio de Ciencias Forenses y les dejo la entrevista. Bye. Buenos días, estamos con Fernando Ramírez Flores, él es máster en criminalista y hoy nos va a hablar un poco sobre si es posible analizar los restos de ADN o determinar una causa por medio de unas cenizas. Gracias por tomar la llamada, Fernando. Gracias a ti, gracias a ti y a tus órdenes. Disculpa, ¿nos puedes comentar un poco de la trayectoria y qué fue lo que estudiaste? Bueno, mira, yo inicialmente estudié área de informática, soy licenciado en informática. Tal vez de pronto les causará un poquito de extrañeza que tiene que ver la informática con la criminalística. Bueno, la criminalística, yo hice una maestría en criminalística hace aproximadamente 15 años. Bueno, pues tuvimos muy buenos maestros en aquel entonces y bueno, la criminalística es una área multidisciplinaria auxiliar del derecho en la cual abarca distintas áreas especializadas. En este caso, hoy en día la criminalística se ha estado convirtiendo, dado a los cambios que da el nuevo sistema de procedimientos penales, pues hoy los criminalistas empiezan a tener un enfoque más de investigación criminal. Este enfoque nos permite hoy en día a los criminalistas tener un desarrollo analítico-científico de lo que puedes observar en un escenario del crimen. Ok. Bueno, eso para no alargarmos la entrevista, nada más hasta ahí. Dime, ¿cuál es el tema? ¿Qué es con respecto a cenizas? Sí, este, actualmente es posible saber la causa de una muerte de una persona si fue incinerada, o sea, si solamente quedan las cenizas. Fíjate que esa es una pregunta muy recurrente, aunque para muchos compañeros pudiese ser una pregunta que se contesta por sí sola. Ajá. Bueno, sin embargo, no es una pregunta fuera de contexto. De hecho, en el 2007 nosotros empezamos a capacitar a los primeros policías investigadores de Policía Federal. Ajá. Y era una pregunta muy recurrente, porque en aquel tiempo, te estoy hablando más o menos 2007, 2008, empezaron a aparecer en distintos puntos de la República, empezaba a aparecer gente, cadáveres calcinados. Sí. Incluso, si bien recordarás, también empezaron a aparecer cadáveres en tambos con ácido. Sí. Este, los famosos pozoleros, ¿no? Sí. Bueno. ¿Con qué fin se hacía esto de incinerar los cadáveres o de inmiscuirlos en ácidos? Precisamente para poder borrar cualquier indicio de cualquier rastro médico forense que se pudiera localizar y que ayudara a la identificación del cuerpo. Exacto. Incluso, a la causa de la muerte. Sí. Bueno, entonces la pregunta realmente no está para nada, está fuera de contexto. En la República Mexicana es algo que podemos observar al día a día. Exacto, sí. Bueno, el cuerpo en sí, la respuesta sería, es imposible obtener una causa de muerte mediante las cenizas. Ok. Incluso, si estuviéramos hablando posiblemente de la búsqueda de algún tóxico, pensando que hubiera alguna sospecha de que la persona fue envenenada, incluso las cenizas no podríamos encontrarlo. Ok. Sin embargo, abrió una pequeña luz en las piezas dentales. Ok. Aquí hay algo importante. Hay que abrir un paréntesis porque las piezas dentales es el único órgano del cuerpo humano que puede soportar hasta mil grados centígrados. Ah, ok. ¿Pueden quedar intactas entonces? Pueden quedar, digamos, no precisamente intactos, pero sí pudieran quedar con el suficiente material genético para poder hacer una identificación mediante el ADN mitocondrial. Bueno, esto desafortunadamente no se puede hacer en todas las fiscalías a nivel nacional. Son pocas las fiscalías que contarían o que cuentan con el equipo especializado para hacer algo así. Ok. Pero aquí únicamente, al único paso que podríamos avanzar sería obtener ADN mitocondrial para poder hacer una relación familiar con alguna persona que se haya presentado. Ok. Eso no quiere decir que el funerario, pues, que los rastros sean incinerados. Ajá. Días después aparecen los padres del muchacho y, pues, reclaman porque dicen, bueno, ¿qué pasó? Dicen, ni siquiera alcanzamos a ver el cuerpo de nuestro hijo. Sí. Y, ¿por qué lo incineraron? O sea, se hubieran esperado a que llegáramos nosotros para formar parte del proceso de velación. Ajá. Entonces, eso les causa una gran sospecha a los padres. Sí. Inmediatamente abren una carpeta de investigación y quieren determinar si esta persona, en este caso su hijo, Ajá. Fue envenenado o cuál fue la causa de la muerte y por qué la premura de incinerarlo. Sí. Bueno, desafortunadamente no hay manera de saber una causa de muerte mediante las cenizas. Ajá. Sin embargo, cuando la persona, vamos a suponer en condiciones, entre paréntesis, normales, Sí. Vamos a suponer que es una persona que vive sola y sufrió un accidente, cae en algunos de los supuestos de muerte violenta. Sí. De acuerdo a la ley penal, nos dice que toda persona que fallezca en algún supuesto de muerte violenta, Ajá. Ajá. Eh, llámese homicidio, suicidio o accidente. Ajá. Entonces, está obligada a ser recogida por servicios periciales y que se le... Un asesinato e inmediatamente mandan incinerar el cuerpo, ¿se resguarda a la persona que lo mandó incinerar o se detiene? ¿O qué pasa en ese caso? Mira, por ejemplo, en el caso de este... vamos a suponer que... estamos en los supuestos. Ajá. Vamos a suponer que hay una persona en la cual, este, aparentemente fue... se suicidó o cae en uno de estos supuestos de muerte violenta. Ajá. Pasó por servicios periciales, servicios periciales mediante el Ministerio Público entrega el cadáver al familiar... Ajá. ...o al cónyuge. Ajá. Y este, a su vez, bueno, ya lo manda incinerar. Ah, ok. Vamos a suponer que después aparece una denuncia, este, por supuesto, homicidio. Sí. El cadáver ya fue incinerado. Ajá. Mientras no, este, puede haber, posiblemente, puede haber sospechosos. Sí. Sin embargo, el principio de presunción de inocencia, pues no permitiría detener a nadie, ¿no? Ok. O sea, se inicia una investigación, el cónyuge podría ser el primer y principal sospechoso, pero no se le detiene porque hay una presunción de inocencia. Ok. Hay que abrir una carpeta de investigación y hay que hacer todo el procedimiento de investigación en sus debidas etapas para poder determinar si hay un culpable. Ajá. Y, sobre todo, si realmente hubo una acción de homicidio o no. Sí, entonces, es obligación que para que alguien incinere al difunto, obligatoriamente, antes, debieron haberle hecho los exámenes para descartar un posible asesinato al cuerpo. Eh, a ver, ¿cómo fue la pregunta? Eh, eh, comentas que sí se puede mandar incinerar un cuerpo ya fallecido, pero primero debieron haberle hecho los estudios para determinar que no fue causa de asesinato. Ah, en el caso de que, de que no le hayan dictaminado, este, muerte natural. Ah, ok. Si fue muerto... ¿Qué pasa, por ejemplo? Una cosa es muerte natural y otra cosa es muerte violenta. Sí. Si hay una persona que fallece en la casa habitación, o que fallece, a lo mejor le dio un infarto en la calle y se accidentó, no sé, pero hay un, pero se comprueba que esa persona tenía una enfermedad crónico-degenerativa, que le causó la muerte. Y si hay un médico, contaba con un médico de cabecera, que sabía de su condición, de su condición de salud, entonces, esa persona, es muy probable que caiga en el supuesto de muerte natural. Ok. Las personas que se les dictamina muerte natural, no pasan por el CEMEDO. Ah, ok. Oye, pero, entonces, sí puede haber casos que se prestan como para que haya mano negra, ¿no?, y se pueda corromper a alguien para que dictamine que es muerte natural y no fue así. ¿Puede pasar el caso? Pues, se podía presentar el caso. Yo hasta ahorita desconozco de algún caso en específico donde algún médico se haya prestado a firmar un acta de defunción firmando este que... Sin embargo, fíjate que aquí hay algo interesante. Sí. Todos los servicios funerarios a nivel nacional cuentan con un médico de cabecera. Ah, ok. Y ese médico de cabecera con el que cuenta cada una de las funerarias, ellos hacen un reexamen o hacen un reanálisis del cadáver que reciben, sobre todo aquellos que van a ser incinerados. Ajá. Y estoy hablando de funerarias, de funerarias de prestigio como Gallos o algunas otras que son muy conocidas a nivel nacional. Ajá. Esas funerarias cuentan con este... Ajá. Cuentan con un médico responsable. Ah, ok. Entonces, el médico responsable va, verifica el cuerpo, checa. Pues, ¿qué es lo que checan? Pues, checan que el cuerpo no presente signos de violencia. Ah, ok. Que no presente algunos signos como la cianosis, como las características de las libideces, también algunas características de hipotermias. Ajá. Ellos, ellos como médicos observan si realmente esa persona que llegó al servicio funerario fue una muerte natural o no. Ah, ok. Entonces, digamos que las funerarias también se protegen en ese aspecto. Sí. Que no es tan fácil, a menos que sea funeraria apartito, que pues con una lana llegas y lo queman, ¿no? Sí, sí, sí existen esos funerarios. Sí, sí existen ese tipo de casos de que funerarias simplemente llegas y pagas y no se hace la investigación. Mira, fíjate que, por ejemplo, te voy a decir dónde pudiera pasar ese tipo de situaciones. Ajá. En las zonas rurales, rurales, perdón, en las zonas rurales muy lejanas. Ah, ok. Fíjate, por ejemplo, en el estado de Guerrero, el estado de Guerrero es un estado enorme. Sí. Y hay muchas áreas, tiene área selvática, área de playa, área de ciudad. Entonces, en las zonas selváticas del estado de Guerrero, hay zonas comunitarias donde la gente es muy brava, ¿eh? Sí. Allá una persona fallece y no dejan que se arrime nadie, ¿eh? Ok. Es muy complicado que llegue a servicios periciales y se puedan llevar el cuerpo. Ok. Yo estuve, en el 2012 estuve yo allá en Chilpancingo. Ajá. Y hay zonas ahí en Guerrero donde así la persona haya fallecido por disparo de arma de fuego. Ajá. Cuando llega policía y llega Semejo, la gente se junta y no te lo puedes llevar, ¿eh? O sea, no te lo llevas porque no te lo llevas. Ajá. Entonces, y los velan en su casa y en condiciones muy insalubres. Sí. Y bajo sus usos, y en algunas zonas incluso bajo sus usos y costumbres, llevan a cabo sus rituales funerarios y los entierran. Ok. Entonces, bueno, es muy, es muy, este, es muy vasto el tema porque sí, la República Mexicana es multicolor. Sí. Y en el área, y en el área forense, pues podemos ver, así como podemos ver, por ejemplo, que en las principales ciudades de la República Mexicana hay mucho control de salubridad, mucho control de la televisión pericial, mucho control del sistema judicial. Ajá. Pues también habrá zonas en la República donde, te podría decir que hay zonas en la República Mexicana donde las necropsis se hacen en el Paltión, ¿eh? Sí. Sí, incluso hay zonas donde conviven con los muertos varios días, ¿no? Exactamente, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues ya vemos que, y bueno, que también sabemos muy bien que en la República Mexicana hay zonas que se rigen por usos y costumbres. Sí. Y eso, pues no descarta sus usos y costumbres con respecto a los rituales funerarios. Sí. Entonces, pero ahí ya estaríamos hablando de otro tema, ¿no? Sí. Entonces, este, pues ya ves que, bueno, pues tu pregunta realmente no está fuera de contexto, es una pregunta muy natural. Ajá. Y cuando hablamos ya de la República Mexicana, pues podemos encontrar un gran abanico de posibilidades. Gracias. Oye, tengo otra duda. Este, tú comentas, bueno, y todo el mundo sabemos que se desató todo esto de los narcos y de los asesinatos, que como tú comentas, incineran a los cuerpos ellos o los meten en ácido. Por ejemplo, un cuerpo que es quemado, digamos, de forma casera por un asesino, ¿queda igual de pulverizado que alguien que un cuerpo que se hizo en servicio de cremación? O sea, ¿es el mismo pulverizado o en uno puede existir que quede más rastros de ADN que en otro? Sí, mira, por ejemplo, en una, un servicio funerario, cuentan con hornos especializados. Ok. Entonces, un horno especializado consume demasiada energía. Ajá. Pueden llevar, vamos a suponer, hablando, te voy a poner un, aunque no son, no son sistemas de leña. Ajá. Para que nos demos más o menos una idea, este, imagínate que un, para, vamos a suponer que tuviéramos un sistema de leña para incinerar un cuerpo. Ajá. Pues estaríamos hablando más o menos de unos 80 kilos de leña para incinerar un cuerpo. Ajá. Entonces, este, no, pues imagínate, claro que los equipos de, con los que cuentan las funerarias no son equipos de leña, son de gas. Sí. Y llevan otras, otras sustancias y el cuerpo entra, digamos, como en un horno a compresión. Ajá. Tiene que tener ciertas características para que el cuerpo no se supere los mil grados centígrados. Sí. Este, bajo presión de calor, porque no, no se puede fugar el calor para conservar la misma temperatura. Ajá. El cuerpo se, se puede incinerar casi en su totalidad. Ok. Porque aún en los servicios funerarios. Ajá. Sacan el, el cuerpo y hay mucho fragmento óseo. Ah, ok. Terminan ellos de pulverizar en unos pequeños molinos. Ah, ok. Terminan de remoler. Ajá. Para que se termine. Ahora, una incineración casera. Por ejemplo, una incineración casera, donde dice, ah, si ahorita voy, me lo pongo arriba del sillón de la sala y le prendo un cerillo al sillón. Sí. Sí, sí se va a incinerar, pero lógicamente va a quedar muchísimo material, este, muchísimo material biológico para poder hacer un estudio. Ajá. Entonces, este, lógicamente, para empezar, todo, todo el sistema óseo va a quedar prácticamente íntegro. Ok. Entonces, pues ya, simplemente con eso, hay más que suficiente para poder, este, empezar a hacer una investigación. Ok. Oye, ya para concluir, entonces, eh, mira, esta persona, hay una persona que quiere exhumar los restos de, de su, de su esposo, porque quiere determinar la causa de la muerte y ella asegura que, que quedan como microscópicas, así, células muy microscópicas de ADN. Y tú ahorita comentas eso, que, que cuando se incinera puede, puede quedar. Entonces, ¿tú crees que, que pueda existir la tecnología para que sí se analicen los restos del ADN, aunque sea para determinar el parentesco en unas cenizas? Sí, como te decía, este, hay una posibilidad, siempre y cuando puedan, puedan, este, recuperar algún fragmento óseo muy bien conservado. Ok. O, de preferencia, algún, este, alguna pieza dental. Ajá. También, mientras mejor conservada esté, esté mejor, y de preferencia molares. Pero, este, si fue cremado, ¿sí se conservan esto, estas piezas dentales también? En algunos casos, sí, mira, las piezas dentales, aunque, aunque los muelen, aunque los lleguen a moler, algunas piezas dentales, pues, se van un poco fragmentadas o fragmentadas, pero, pues, lo, lo podrían, este, podrían encontrar algunas pequeñas piezas. Ah, ok. Este, es muy complicado, sería muy, muy complicado. Ajá. Yo creo que tendrían que, que, este, echar mano de, de un patólogo, este, de un odontólogo y un antropólogo, para que cada uno, en su especialidad, el antropólogo, te pueda decir, qué es una pieza ósea. Ok. Y qué es una pieza dental. Ajá. El odontólogo forense, para poder hacer un análisis de los fragmentos dentales que se encontraron. Ajá. Y el patólogo, pues, para poderte decir, o genetista, para que te pueda decir, ¿sabes qué? Si se puede o no se puede. Se pudiera recuperar, vamos a suponer que llegáramos a encontrar una pieza dental. Ajá. Un molar casi completo. Ajá. Entonces, habríamos, todavía tendrían que sortear. Ok. Si el material genético que se, que se lograra recuperar es suficiente para hacer un ADN. Ajá. Porque no necesariamente quiere decir que el material sea suficiente, sino a veces podemos llegar a recuperar tan poquito material que no sea suficiente para poder determinar un ADN. Entonces, ¿se necesita de varios expertos y el proceso sería un poco largo? Sería largo y tendría que ser muy especializado. Ok. Oye, ¿y más o menos no sabes como cuánto cuesta eso? ¿Es muy caro? Eh, bueno, pues, ahí sí ya de costos no, no sabe decir que porque, pues, hace que cada quien cobra de acuerdo a su, a su experiencia y a su, sí, pues, aquí ya habría que ver. Si, si es una denuncia ya, si fueran a hacer una denuncia ya a nivel jurídico, a una fiscalía, lógicamente que ya la fiscalía se encargaría de eso, ¿no? Sí. Mediante sus áreas especializadas. ¿Y el proceso, el proceso tú como cuánto le, le calculas que tardaría, más o menos? Híjoles, pues, un ADN normal. Ajá. Un ADN en condiciones normales, pues, se puede tardar hasta dos o tres meses. Ah, ok. Un ADN tan especializado como, como el que ustedes necesitarían en este caso, este, que no sé si sea un caso hipotético o real, pero, pues, estaríamos hablando posiblemente de unos ocho meses. Ah, ok. Entonces, sí, es un proceso casi, bueno, supongamos casi del año. Sí, 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 tendría que ser muy especializado. Porque, mira, tienen que recuperar las cenizas, procesar las cenizas, entonces, prácticamente, así como limpiar frijolitos, ver qué fragmentos óseos pudieran servir, después analizar fragmento por fragmento, procesarlos, saber si de algunos de ellos se podía obtener algún material genético, desechar de dónde no se obtuvo, y contabilizar qué tanto material genético se pudo recuperar para, a ver si hay la posibilidad de hacer una prueba. Ajá. Entonces, este, aún así, la pueden hacer todo el proceso. Ajá. Y al final del camino decir, ¿sabes qué? Sí hubo un material genético. Sí. Pero fue tan poquito y tan degradado que no podemos hacer más, hasta aquí llegamos. Ok. Entonces, y ya, y ya llegar a ese punto, ya se le salió muy caro. Sí. Para no llegar a nada, eh. Sí, oye, ya para concluir entonces la pregunta, aunque se llegue a, a, a encontrar material de ADN, dices que es imposible que se determine la causa de la muerte. No, la causa de la muerte no la va a determinar. Ok. Sí, eso era como, ojá. Ahora, como te digo, pues, a menos que, a menos que encontraran, es que está complicado, mira. Sí. Este, por ejemplo, de donde pueden, vamos a suponer que estaríamos hablando de envenenamiento. Sí. Y aquí te pondría yo una, bueno, bueno. Hola, perdón, se cortó. Ajá, ok, sí, 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 no te preocupes, sí. Ajá. Este, mira, lo que se podría hacer es, a lo mejor quitar la vista de las cenizas, ajá, irnos a lo, irnos a los, este, a las pertenencias del, del, de este caso, pues, de la señora, ¿verdad?, de la esposa. Sí. Este, 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 a sus pertenencias, si hay, si hay, si están, si han conservado pertenencias de la persona. Ajá. Sobre todo, las últimas ropas que llevó. Ok. Este, el cepillo con el que se peinaba, o el pene con el que se cepillaba. O sea, si conservan algo de la ropa, de la referencia, de la última ropa que llevó. Sí. Posiblemente de ahí, sobre todo del cabello. Ajá. Pudieran hacer un estudio para, un estudio toxicológico para poder, este, encontrar algún tipo de. Ah, ok. De la química. Ok, y entonces sería ya, ya, ya de, de otra parte que no sea el, la ceniza, sino como de la ropa y lo último que usó. Ah, sí, exactamente. Ah, ok, sería más, sería más viable la investigación por ese, por ese lado mejor. Por ese lado sería más viable, así es. Ok, bueno, este, es todo, nada más este, la duda era esa sobre si actualmente la tecnología pues permite las cenizas determinar la causa de la muerte, pero comentas que no se puede. Ah, sí, hasta ahorita pues no. Y dices que entonces lo ideal es irse por ese lado de las últimas prendas que usó la persona y ahí determinar si hay algún rastro como de envenenamiento o similar. Así es, exactamente. Ok, bueno, este, muchas gracias por la, por la aclaración. Este, pues nos ayudó mucho a quienes no comprendemos de, de este tema. Ok, no, 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 no te preocupes, no te preocupes, al contrario, yo creo que la pregunta era más que interesante. Sí, porque de hecho mucha gente ya ves que se burla y dice que, que no puede ser posible, pero, bueno, yo, yo había visto como que algunos reportajes de que, si había fragmentos de ADN en las cenizas. Así es. Ok. Todo, todo de alguna manera, bajo ciertas características, pudiera ser posible. Ah, ok. Bueno, muchas gracias por la entrevista. No, de que, cuídate mucho, gracias a ti, Lento.